Me dicen pandillero cuando salgo a la calle El respeto es primero, ahí es donde está el detalle Yo vengo desde cero, algunos quieren que falle Ni estando muerto van a poder hacer que me calle Haciendo mi dinero me lo busco en la calle El respeto es primero, ahí es donde está el detalle Yo vengo desde cero, algunos quieren que falle Ni estando muerto van a poder hacer que me calle Ya no puedo andar paseándome, estoy tranquilizándome Yo vengo desde cero, ahí es donde está el detalle